Chava no es Wendy? Si! Diablo! Chucha pregunta que tenga usted! Ya la hice ya! Ya la hice ya! Que foca don Miguelito! Miki lo manda encerrado! Jajaja! Se vino Karen el peor palo Pero no es para que le este yendo eso a la mujer! Jajaja! Están pensando que van a caer a la vela! A usted igual a la gente le pasa que está friando el pollo! Estaba de domingo! Jajaja! 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 Acaba esta alegría aquí! Siempre me confunde! Es que los papeles no son así! Es al revés! Prenden la masquera! Jajaja! De que? Este es de misión bárbara! Jajaja! Para que de ahi los este bien! Tende junto a los ojos! Te resuelta los ojos! Oye! Los estan meneando desde ahi! No es que los estoy meneando! Tener bárbara esos ojos! Visión básica! Si? Entonces! Eh! Mi pregunta es! Otra pregunta! Era una por persona o mujer? Ah! No importa! Vamo! Vamo! Doble! 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 Vaya! Que pensaron! Que pensaron! O que dijeron! Su papá! Cuando! Y su mamá! Cuando usted le dijo! De que! De que! Tenia un novio! De aqui! O que mi quieran su novio! Por decirlo asi! Aja! O que mi quieran su novio! Porque ellos pedian el 4P! Aja! Vale! Si por favor! Ellos pedian el 4P antes! Entonces! Osea! Sabian la trayectoria y toda la cosa! Entonces! Que pensaron ellos! Esa es mi problema! No es que cuando nosotros! Como! Yo no vivia con mis papás! Cuando nos hicimos novios! Aja! Yo no vivia con mis papás! Ni cuando nos comprometimos! Ni nada! Yo no vivia con ellos! Entonces yo no! Ellos no sabia! Hasta ahí! No! Ellos se dieron cuenta cuando salió el video del 4K! Cuando subieron un video! Aja! 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 El video que Niki dijo! Donde! Donde le llaman! Donde le llaman a la Yanimba! A una de llamada! Y que le ponen asi en la portada a la Yanimba! Mira lo que esta haciendo! Jajaja! Ahí se enteraron ellos! Ahí se enteraron ellos! Ahí se enteraron ellos! Como el... Al año quizas! Jajaja! Pero estoy como al año! No! No! Es muy rapidito lo subieron! No le dijo su papá! No le dijo su papá! Me lo cortas de inmediato! No! 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 Si! No! 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 Cculpo! No! 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 Qué Kitty K告! Allá! What wasruct me? voy a contar mi versión vaya en lo de su papá para la pregunta y ahí no sé al chino mandamos no a tío celo mandamos al chino no a tío celoso no quien dice usted quien dice porque no dice que no no sale a la mujer guau guau como que sea maracuyas probarlo esto no este va a este yo vine de 4k por suscriptores nada más porque y como la vuelta sabe porque para esa fecha fue que ella me me compré pastel y me celebré cumpleaños allá porque él cumplió el 12 y yo vine hasta el 21 de septiembre y no había nadie allá en colombia nada y yo pues que tenía la confianza con la web de mande mensaje a la web y que ya veníamos y no 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 me quería quitar una parte de la mitad de la pero no no y entonces este y es que iba a retar cada lo la escena porque la mujer y cuando fuimos a cuando fuimos a taco porque yo le noté a mi mirada miraba para los lados realmente esa mirada y ahí ya yo empecé a verle las miradas que daba y así pues no y no pues no no imaginaba pero que era mi hija y ahora que se venía ayúdame a mi vida este ya después ya pasó la semana que me estuve me fui me fui y estoy en la cara ya como a las dos semanas ya como a las dos semanas ya me cayó la solicitud en facebook y ya como a la semana me cayó el mensaje de textos en whatsapp y no le mandó fotos y no le mandó solicitó por facebook y después mandó el mensaje y ahí empezamos a hablar pero cuando empezamos a hablar no empezamos a hablar así así que íbamos a ser pareja solo hola como está bien buenos días como se dio como se dio no solo le mandaba mensajes de buenos días como está como una amistad o baja o de repente pero no estaba todo primero él 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 lo respondía pero con ya como otra intención de querer tener entablar una conversación entonces cuando yo ponía un estatus ella me lo respondía me acuerdo bien me acuerdo que yo puse una foto que con ella no habrá que iban para su salvador y yo me tomé una foto de la carta porque yo me voy a dejar la foto de usted porque le dije no me acuerdo y decía que esa carita insustente no se caga así y vaya así no respondíamos a estar tú de vez en cuando y empezábamos a hablar y quiero ver una vez que lo que hablamos a la noche va te dije que tenías tiempo de hablar te llamé te hablamos como tres horas ajá hablamos como tres horas a la próxima pregunta que tengo usted don Miguel donde se escena hoy ajá 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 ajap le preguntarían si los rumores y eran verdades y__ y me dice que me hice nada no Internet no tanto nada cuando hombre muchísima